Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot Y bueno, nos habíamos quedado en que justo habíamos terminado de vencer a Reaper Rue Y ahora estamos en Dallas City, vamos a ver como nos va Sigamos con esto, a ver si llego al siguiente jefe lo más rápido posible A ver, esta cosita, como es así, a ver si me sale, esto es como en Counter Strike el salto banana que se le dice Porque así no llego, entonces, a ver Eso, ay, podía haber saltado por ahí, pero bueno, espero no caerme Uff, bien, lo hice, lo hice, vamos bien Por ahí, a ver, eso es, toma igual de mierda, cole Hay tres vidas, vamos a saltar encima de las cajas preferible A ver, eso es Vamos a sacarle provecho a todo Por acá no hay más, no, no hay más Eso es, vámonos Esa plataforma seguro se cae Ay Dios, me quitaron mi mascarita Ajá, hay un bonus ahí Pero hay que tener mucho cuidado con estos Con esos murciélagos Con esos murciélagos Aunque se pasen, aunque se pasen Espera mi órgoles, ahí está Eso es Vámonos, sigamos acá, espera Muy bien, checkpoint Quiero saltar el tronquito de acá Listo, acá Eso es Tenemos una mascarita más de ellos Se cae Listo Que se les mando a volar ¿Por qué no voy a morir ahí justo? Y ahí apretó para golpear Bueno, no hay más Vamos, otra vez No pasa nada No pasa nada Acá A ver Mejor que bajen primero No me quiero morir Entonces Ahora voy a intentar agarrar la vida de ahí arriba Bien Ahí vienen los murciélagos Aquí vienen los otros bonus No ¿Qué? Me agarré la iguana No sé cómo Ah Mal Yo me pongo a buscar vidas Para que después me las quiten tan fácil Eso es Bueno, ya no hay la vida ahí que estaba antes Es que por gusto salto Vamos Eso es Ay Me empujó el iguana Qué raro No me mató, pero me empujó Eso es Checkpoint Ay Ay, ¿ahora cómo agarro eso? Demonios Tenía que saltar encima Parece ese Ese de ahí Ánimo Se me fue Muy bien Vamos por acá arriba Estas plataformas van saliendo Cada cierto momento Ay Ok, espera, espera Ahí Eso es Checkpoint Eso Ah, mira Ahí está la La caja Esa escondida Seguramente es para abrirla detrás Eso es Y justo encima del fuego Por si fallas Ahí ya fuiste A ver Ay, no Me adelanté Eso es Eso Ajá Ajá Listo Adiós Me voy por allá Para agarrar las Las cajas Que de aquí Ajá ¿Ves? Ahí estaba la segunda La tercera Estaba allá arriba No importa No importa Se me pasó Ay, ay, ay Una vida nueva 41 vidas Ya voy Espera Uff Espera, espera A ver, a ver ¿Cómo miércoles es eso? No, 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 no No, no No, no Demónios He visto la muerte Muy cerca ¡Aaah! Dios Estoy cerca Estoy cerca De morir Por Dios Ajá Eso Claro Porque he tenido que usarlo Como trampolín Para Para agarrar Esos objetos Que no pude No, no, no Me empujé Salta en el aire No sé cómo Me voy a ir No No, no Shit Por favor Déjeme pasar ¡Aaah! No ¡No, no, no! Maldita cámara No me dejó pasar A ver, a ver Con más calma Con más calma Espera ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! Salte demasiado antes Eh, mira Están 37 vidas No puede ser He perdido muchas vidas Espera, espera, espera ¡Espera! Me adelanté 36 36 36 vidas No puede ser He perdido un montón de vidas Acá nada más ¡Ay! Ya así era ¡No! Te vas a morir Me voy a la miércoles No Vamos Vamos Quiero recuperar Aunque sea una vidita más ¡Caramba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Estuvo cerca eso A ver, a ver ¡No puede ser! ¡Aaah! Justo por querer Salvarme ahí Saltó y ánimo Oye, ¿cómo mató esa Iguana maldita? ¿Qué? No mames Corre, corre Eso 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 Repetiría una vida ahí Yo creo Nada Oh Nada maldita Ok Ya, lo que Lo que tengo que hacer Es pisarla Así, así Eso es Tiene que pisarla Espera Muy bien Bonus Aunque se Espero con este Bonus Recuperar Aunque sea un par De vidas más ¡Ay! Pues Un piso de cajas ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! Mejor ahí No mal le dejo Porque si no Hasta que me saca La miércoles Bueno Vámonos No, está bien difícil Esa idea Un golpe mal hecho Y me iba a la miércoles Todas las vidas Se las iba a perder ¡Oh! ¡Demonios! La verdad que le cambié La memory card A ver, espérate Espérate ¿Cómo hago esto? Es que le había cambiado Mi memory card A la 1 Porque está en la segunda Bueno, le haré Un nuevo guardado No más Ni modo La 9 Y vamos Vamos a continuar Seguimos El The Lost City ¿Qué eso es? Saltos de precisión ¿A qué? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Eh! ¡No! Me piso La iguana Saltarina No, 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 no No puedo creerlo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No puedo creerlo No puedo creerlo Por adelantado Eso me pasa Por eso, como digo, hay que tener paciencia Este juego Si vas demasiado rápido, te mueres Si o si Espero que venga ¡Eh! ¡Eh! ¡No! También le empuja O sea, que tengo que darle en la cabeza también a él No puedo creerlo Bueno, será en la cabeza Es lo que yo pienso Toma mierda ¡Ajá! Ahí está Se abrieron ahí esas cajitas Eso Bueno, aunque sea eso, valdrá la pena ¡Listo! ¡Uf! Vaya, que con este nivel sí me demoró un poquito más Cada vez se hacen un poco más largos O más difíciles, como digo Eso pasa por apresurado Primeramente Bueno, templo en ruinas Vamos al templo en ruinas A ver No me acuerdo ya Desde aquí ya Ahora sí ¡Uf! Ya no ¡Eh! ¡No! Pensé que estaba más lejos ahí eso Que ya empiezo y ya me muero Que desgracia Bueno, tengo mascarita A ver Eso es Hay que tener mucho cuidado con Con las púas, las serpientes Que veo que hay ¡Uf! Eso es Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ap! – Checkpoint – Echa a serpiente – ¿Eso serpiente la mando a volar? que la vista no me deja ver muy bien a la perspectiva no te deja ver bien en el juego eso es murciélagos de miércoles no los vi los escuché no más no lo sé puede ser bueno empecé a recuperar una vida no puede ser por qué me estoy resbalando tanto qué fue a ver a ver a ver por favor no va eso es eso a ver espero que los murciélagos no me maten de nuevo espero que no vengan de nuevo aparecen en la cara eso es injusto ya no es más injusto ni modo ni modo vamos a tomar vamos rápido antes de que aparezca ay araña araña a mí que ni me gustan mucho las arañas sea en juegos o sea en lo que sea no es que les tenga miedo es que no me gustan su las pinches arañas de por si a ver ay 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 esto se mueve a dónde me voy ok eso se apaga obvio chmayın por favor ay 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 pasa pasa los murciélagos quiero que me agarran los murciélagos ¡Urupeka! ¡Urupeka! ¡No, no, no llegué! ¡No! No llegué, eso me pasa por adelantado ¡Aja! Vamos sobre P.K. ¡Urupeka! ¡Urupeka! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Me adelanté otra vez Esa plataforma sube, ¿eh? Eso sí me acuerdo ¿Qué sería si no se cae y ya no puedes avanzar nunca más? ¡Aja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Púas! Me salvé de un pelito de una de las púas Esas lanzas que aparecieron ahí A ver, a ver ¡Dios! ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿A atrás? Creo que sí ¡Oh! ¡Checkpoint! ¡Oh! ¡Oh! Ok Me muevo Me muevo Ok, para allá Espera, espera, espera ¡No! ¡No! ¡Pinche plataforma! Me troleo totalmente No puede ser ¿Por qué? Tengo 36 vidas No es mucho, ¿eh? Yo pensaba tener ya 50 ¡Mierda! Pensaba tener ya como 50 vidas ya, pero ánimo ¡Ah! ¡Ah! No se ve A ver, a ver, otra vez, otra vez ¡Despacio! Tranquilo, sereno Pensando en lo que vas a hacer Ok, esperamos a que se apague primero ¡Eso es! Ya ves que fácil ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora dónde voy? ¿De frente? Parece que sí Vaya, me leyeron la mente acá Por algo será Por algo serán las tres vidas que te dan acá Espera, espera, los murciélagos, o si no Ajá, otra más todavía ¡No, no, no! ¿Qué hice? Me fue la miércoles No, desde acá todavía, a ver Yo estaba ahí al frente, la meta Y me voy a la miércoles Ay, no mames Ay, no mames, ya, espera Eso, eso, eso Eso es Aunque sea, me dan harta fruta con esto Eso es Eso es Eso Ya, ay, Dios Es posible que haya muerto ahí enfrente del final, por Dios Pero ven, ya Vamos a la siguiente y una más Porque con eso se han alargado, ¿ah? Mira, he hecho dos nomás Y esa va a ser la tercera Road to nowhere Camino a ningún lado O Algo así Ah, ya me acordé de esta Esta era una de las más complicadas Ay, ay, ay Y no se ve Esas tablas rojas, si no me equivoco, se caen, ¿no? Ah Ah No Me fui a la miércoles Otra vez A ver, estamos bien Estamos bien Estamos bien Otra vez Eso No Quería darle precisión ahí a la, a la tablita Si me quedaba en precisión Si me quedaba en precisión ya avanzaba, yo creo No, si se puede, si se puede No Esas tablas rojas apenas las tocas, cae ¿Ves? Como miércoles entonces avanzo ahí Ni que tuviera doble salto, ¿no? Aunque sea esa cosa de las, de las bombas Así me sale, Fadi Llegué Ah Ah Ah, sí Che, puta madre Ay, jabalí, 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 jabalí Se me mata Seguramente me mata Espérate, espérate, que se vaya Ah, madre, jabalí ¿Qué? No lo, no lo No lo puedo matar Si, si caía encima de él O sea No mames ¿Pero qué? Uy, pero si estoy golpeando O sea, ¿por qué? A ver, a ver, a ver Entonces, ¿qué? Me lo, me lo esquivo Ya, la miércoles Chao, jabalí Muérete de ahí Uuuh Espero que no siga Se supone que no podría seguir Porque no hay piso Uuuh Ah, esos son de hielo Ay, no mames Tan precisos Uno tiene que hacer saltos de precisión Ya hacía desde hace tiempo Uuuh Quédate ahí Quédate ahí Uuuh Ahí, ahí A ver, a ver Si se puede Uuuh 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 Que pro Jejeje Dios A ver Es hueco, ¿no? Si es hueco Ok, vamos Jabalí, jabalí Nooo Hay jabalí maldito Lo odio al jabalí Lo odio con todo el alma Aquí vamos Hay un jabalí Vamos a esperarlo acá Uuuh 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 Eso Mucho poder Por favor Diendo más jabalí Oye, espera Uuuh Por Dios Demasiado poder No Uuuh Uuuh Finche crash Uuuh 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 Eso Calculando Calculando Uuuh 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 Si Oh, shit, nigga Uuuh Uuuh Esto también resbala Son como Como Super Otro jabalí Marica Eso No Justo me caigo en medio No puede ser Uuuh Uuh 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 Con la puntita De la pie Llegué Uuh 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 Si Vamos Si se puede Si se puede Ahí está el jabalí Espera ahí un ratito Uuh Uuh Pero ya había saltado Ok, ya para avanzar Ahí está más difícil Espero que sí pueda pasarlo Ya porque se me está Largando el gameplay Ya en 20 minutos Uuh 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 Llega Crash Llega Eso Uuh 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 Estoy sufriendo acá Dios A ver Con esto me relajaría un poco Ay no Ay no ma Ay no ma Me morí No Y ahora Que no puedo guardar la partida justo por perder el bonus No Dios Ok me fregué Otra tortuga maldita Otra tortuga maldita Uuh A las cosas llegué Ahí está sonando ya La llegada Uuh 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 Llegué Por dios Dios Que suerte tuve Uff Bueno hasta aquí lo voy a dejar Jejeje Dios Mira me he quedado ya Uff Muerto Estoy Estoy No me lo puedo creer Por eso Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot Y nos vemos en un próximo video amigos Chao Chao Nos vemos en Builder Dash Nos vemos Chao